Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan Las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan Que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla Que pensemos despacio, que eramos deprisa y caminemos con la frente alta Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma, blanca, ropa de cama, de hotel Olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel Y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena, virgen, copacabana y claqué Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña Domingo desde las tres, terraza de vino y rosas Soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo del sol Que deja ciego, cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire Y para el tiempo Así que atentos todos al cielo, calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr Que al menos quede el recuerdo De aquel momento que fue perfecto, copacabana y claqué Es un parpadeo, un rápido destello Un rayo del sol Un rayo del sol Que deja ciego Casi en un instante la forma en que los cuerpos toman aire Y para el tiempo Es un parpadeo, es un parpadeo, un rápido destello Un rayo del sol Que deja ciego, cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire Un rayo del sol Un rayo del sol Un rayo del sol Un rayo del sol Gracias.